¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aura mortal los rodea a los dos. ¡Aléjese de mí! ¡Hoy en día abunda la estupidez! La última vez que nos vimos, ¿no me dijeron cómo se llamaban? Soy J.B. Frye y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien, no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso, me uní al Club de los Fantasmas, la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque, a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? ¿Me parece todo tan ridículo? ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Me informaron que se han producido una serie de asaltos en Lamed. Algunas personas dicen que han sido atacadas por el viejo demonio Jack el Saltarín. Ahora mismo está merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. Ok. ¡Ajá! 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 ¡Chigurítate! ¡Ah! ¡Ya, sáquensela! ¿Qué pasó? ¡Fue horrible! ¡Esos ojos brillantes! ¡Esas garras! ¡Y esa risa! ¡Por suerte! ¡Huyó cuando pasaron unas personas! ¡Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar! ¡Lorega gordita! ¡Ajá, vete a tu casa! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, ma, ja, ja, ja! ¡Defender! ¡Nunca es tan sencillo! Hala madre! ¿Es un pinche diablito? carajos ya te tengo caballo caballo marcas de garras en la pared hay a poco así ay we pinche lo ves no ¿dónde estás? ah ¿tú qué? ya te tengo bueno, nomás para no perder la costumbre órale no necesito una razón para acabar con tu vida despírate de este mundo jajajaja bien en lo que estaba no 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 inspeccionar un almacén remoto muchos guardias un loco enmascarado dentro me encanta lo sé es tan divertido bien, pero también hay muchos de los míos así que no será tan complicado mata un sectario con dinamita 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 ah ya atentos tenemos un intruso lo encontremos a ver aquí no creo que mate pero ay 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 o tal vez sería llamarse atención así o tal vez sería llamarse atención así ah genial hay otra ay 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 am ay 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 Esto es la completa. Vete tú. Otra vez. Son como animales y así nos tratamos. Ya que es nuestra fuente de inspiración. Él sabe cómo tratar a las clases bajas. Mira, perro. Cuíate. Está bueno, está bueno. No. No.